¿Cuál es la primera cosa que uno tiene que hacer cuando lo va a estudiar técnicamente, digitalmente, rápido, que era lo que estábamos ahí hablando? Tiene que hacer algo que se convierta en un sistema. ¿Qué cosa es un sistema? Cuando tú puedes replicarlo de nuevo. Entonces, si tú tienes una cosa como esta, el problema. Acá ya esto, si tú lo replicas, si tú escuchas una manera de estudiarlo de una forma tal, ya estás creando un sistema que es. ¿Cómo lo vas a hacer? Tiras hacia abajo y supuestos a la cara. Porque, aunque tú no lo crees, para tocar rápido, y esto que quede claro, para tocar rápido siempre, aunque sea rápida la escala o el figurema, lo que sea, se tiene que estudiar como si fuera una melodía. Entonces, porque mucha gente no tiene en cuenta eso. Si no, tocas rápido y si, se escucha bonito quizás, pero no musical. Musical seria. Entonces, acá tiene. Esa es la primera parte. Ahora, ¿cómo haces el cambio? Cuando haces el cambio, ya aparece el primer dedo. Entonces, cuando tú esto lo haces, lo puedes replicar. Entonces, ¿por qué? Porque estás replicando una, dos, tres, cuatro, después, todas las veces donde aparece esto mismo. Entonces, ¿cómo se llama eso? Ya eso es un sistema que tú estás creando. O sea, replicar, todo lo que tú puedas replicar, ya estás creando una fórmula de estudio, una fórmula de ejecución, y ya estás creando un mini sistema. Sí. Bien encargado.